¿Por dónde quieres empezar? Por el principio. El reggae es la música del pueblo. Quiero que una a la gente. Eres una superestrella. No, no lo soy. Hay una guerra en marcha. No se puede separar la música del mensaje. ¿Y cuál es un mensaje? Paz. Bob, intentaron mataros a tu mujer y a ti. Y ahora has decidido volver a Jamaica para dar un concierto por la paz. ¿No temes por tu vida? Mi vida no es importante para mí. Mi vida es para el pueblo. ¿De verdad crees que este mundo saldrá adelante? Sí. No hay alternativa. De ahí procede tu fuerza. ¡No hay alternativa! No hay alternativa. No hay alternativa. ¡No hay alternativa! ¡Suscríbete al canal! Un amor, un corazón, un destino.